Básicamente se trata de una comunidad online de personas interesadas en la aplicación práctica de la inteligencia artificial. Pensamos que esto puede tener mucho recorrido para dinamizar todo lo que es el ecosistema de emprendimiento en el mundo de la inteligencia artificial. También esta comunidad puede servir para que nos animemos a poner en marcha proyectos, para que veamos que no se trata solo de usarlo, sino de emprender usando esta tecnología para construir cosas nuevas. Es decir, no centrarnos tanto en el qué se puede hacer, sino que creemos que es muy interesante el compartir y conocer de primera mano cómo se pueden llevar a cabo proyectos en el ámbito de inteligencia artificial. Como todos sabemos, esto de emprender o de poner en marcha un proyecto, pues tú tienes un alcance limitado de las cosas que sabes hacer y las funciones que puedes cubrir, pero te va a hacer falta mucho apoyo o mucho conocimiento que no tienes, pero también gente interesada de cualquier ámbito en conocer qué puede hacer la inteligencia artificial en su industria.